Frente a una copa Al saber que me has dejado No te pienses que llore Unas copas he tomado Y a un espejo me mire Y me he dicho para mi Y me he dicho para mi Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mi? Frente a una copa de vino Yo me río Aún Me da una pena Tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche Cuando te invité a salir Yo te dije tengo un coche Que lo compre para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Y aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una copa de vino Que me tengo que reír Y esta risa no es de enojo No, no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos Es de risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Y si algún día tú vuelves Que feliz sería yo Y si hay lágrimas en mis ojos